¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a espiar casas en Brookhaven Y miren, ¿a quién me traje el día de hoy? ¡Saluda Pou! Eh, eh, eh Vamos a espiar casitas con el bueno de Pou, vamos a darle Pero antes de eso, Pou, échate un baile ¡Sígueme Pou, sígueme! Vamos a ver a las casas de allá arriba a ver qué hay A ver Pou, la cosa va a estar así wey Si ves que hay alguna señora, señor por ahí, alguna parejita o algo wey Tú hazle carita bonita así para que se distraigan y yo puedo espiar a ver qué están haciendo, va Dale Pou, tú puedes, tú puedes, mientras tú los distraes por aquí wey Yo voy a ir por la parte de atrás Grande Pou, ojalá no lo bananeen al pobrecito ¡Hostia, que hay toda una fiesta aquí wey! ¡No Pou, cuidado! ¡No, bañaron a Pou! ¡Pérate que viene por mí, pérate que viene por mí! ¡No, no, no! Casi me alcanza wey, no pobrecito Pou Pobrecito Pou, no estés triste wey, tranquilo wey Aguanta, aguanta, yo te voy a espiar por ti, va Tú tranquilo, tú espérame aquí Pou A ver, te rasco la pancita Pou Pou, Pou chiquito, está chiquito el Pou Está chiquito wey, está chiquito, vamos por él Dale, ya tengo mis herramientas, vamos a chismosear wey Y si podemos irse, el Pou le está robando el auto wey La venganza del Pou Vamos a entrar a chismosear y si podemos le vamos a robar su caja fuerte también ¿Por qué? Nadie se mete con Pou wey Nadie, dije, nadie se mete con Pou Así que vamos a llevarnos ese dinerito fresco papá Vámonos, vámonos Para que se queden sin dinero para su fiesta Míralo wey Nos vemos, bye bye Mira Pou, son como tú pero más chiquitos wey A ver, comunícate con ellos Mira, está haciendo la danza el Pou de la comunicación Le está diciendo hola a todos Ah no, se me desmayó Ayuda wey Se le bajó la presión al Pou Alguien, ayúdenme Te voy a echar aire Echenle aire Echenle aire Ah wey, esa morrilla se está llevando al Pou ¿Para dónde lo está llevando wey? Vamos a seguirlo Ay mira, qué buena persona wey La trajo a la camilla wey Para salvar al Pou Lástima que el único tratamiento para los Pou Es que los vacunen Con una jeringa y una aguja como de 20 centímetros Y eso, córrele Ya sabía que estabas bien Pou Que te estabas haciendo Córrele wey, córrele Sigan viendo Cervecito nuevo papá Vamos a darle Pou A ver, ¿por dónde andará mi Pou? No hombre loco, se me quedó dormido el Pou De tanto andar saltando y jugando por ahí con la gente Ya le dio sueño al wey Así que lo dejé un ratito en casa Pero bueno, vamos a checar esta casa abandonada Esta casa embrujada que tiene aquí dos cartelitos A ver, dice Regalo cosas, ve atrás del hospital Corre, no queda mucho tiempo Pues bueno, vamos a ver qué hay No, vamos para atrás del hospital A ver, el cartel destina detrás del hospital Pero de aquel lado no hay nada Así que yo me imagino que se refiere al cementerio de Brookhaven Y sí, mira Aquí hay otro cartelón que dice Ve a la casa abandonada Encontrarás lo mágico Pero wey, dijeron que aquí me iban a dar un regalo wey Mínimo me voy a llevar la calabaza esta Vámonos Llegué a la casa abandonada Y había aquí un único maletín No había nadie más Así que no hay de otra amigos Tenemos que abrir el maletín Dentro del maletín había unas hojas que decían Toma la bolsa que está debajo de la barra Y reúnete conmigo en el lugar secreto Tomé la bolsa que estaba lleno de varias cosas muy raras Y también estaba marcado un lugar en el mapa de Brookhaven en esta hoja A ver, me parece muy raro Pero el mapa marca ese lugar Y de hecho aquí dice Entre y llévate el premio final Pues bueno, vamos a dejar las cosas Ay, qué raro que es este fuego What the fuck Entré y había un brujo Estaba hechizando a un señor Y ve todo esto que es Hechizo rana Por fin llegaron los ingredientes No, nos engañó Parece que le trajimos unos ingredientes para su pócima Y nosotros vamos a hacer el ingrediente final No, vamos, nos tengo que pedir ayuda Regresé a la comisaría por mi sombrerón Y por una de estas Vamos a enseñarle a ese brujo Quien manda ¡Ey brujo! Ahora sí ya le cargó el payaso ¡Libera ese señor! ¡Tome! ¡Tome brujo! ¡Ja, ja, ja! Ningún brujo puede compepolicía, güey Tu sheriff de confianza Logramos escapar y salvar a este señor Pero lo veo muy raro ¿Quién sabe qué cosa le estaba haciendo el mago? Así que vamos a llevarlo al hospital Y veremos si los pueden ayudar Afortunadamente, después de un rato El señor Honguito regresó a su estado natural Solo que está muy triste y adolorido Deja tu like para ayudarlo y que se sienta mejor Bueno, ya desperté todo ratito el Pou Así que vamos a ver dónde nos metemos A ver qué casa más espiamos ¡Pou! ¿Dónde estás, mijo? Se me perdió el Pou, Julio A ver si ahorita viene Ah, mira, allá viene el Pou ¡Vente para acá, güey! Mira, Pou, allá adentro hay gente, creo Y acá hay otro muchacho que quiere venir a espiar Espérate que me voy a poner mi bolsita para poder entrar Y esto por si se nos atraviesa alguna Aquí otra caja fuerte, ¿no? Pou, ¿dónde estás, amigo? Pou, mijo, no me digas que ya entraste a la casa Eres loco, ¿eh? Eres loco, Pou Hola, buenas Buenas, buenas Yo vi que aquí había unas personas, ¿eh? Mira, tienen la caja fuerte abierta O sea, son de esos aburridos que no les gusta que les roben Hmm, 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 hmm Pou, ¿estás por ahí, güey? Mira, aquí no veo a nadie ¡Ay, están ahí, gente, ahí, gente! Son dos, güey, son dos Pou, ¿dónde estás? Pou, Pou, ven para acá Vamos a buscar al Pou Pou, ¿dónde estás, Pou? Pou, 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 mira, por ahí anda la señora, güey Por acá estaba el señor, güey Güey, hazles ojitos bonitos a ver si te adoptan Mira, ahí está el señor Ah, se está poniendo mamadísimo el señor Velo, güey Pou, ¿para dónde te fuiste? Mira, ahí está el Pou ¿Cómo que no adoptan, señora? Señora, ¿cómo que no adoptan? Adopte al Pou Velo, está bonito, güey Señora, por favor Ay, pero a ver su casa, güey Qué bonita casa Pou, ¿no? Pou, no me digas esto, Pou ¿Qué te banearon? Nadie banea a mi Pou Nadie banea a Pou en mi presencia Vamos para arriba Vamos a espiarlos, güey, más de cerca Ah, no, mira Pou está vivo todavía Pou, ¿tás bien? No, Pou, pero no se puede Tienen la caja fuerte abierta Pero podemos espiarlos aquí A ver qué hacen, güey Míralos a los dos Se está poniendo fuerte el muchacho, eh Mira, hace pesas, hace pesas Ya me falta a mí ir al gimnasio Pou, entra Rífate, Pou, entra Ay, Dios Cuidado, cuidado, güey Cuidado que está fuerte, Pou Rífatele y entra No Oiga, señor ¿Qué le hizo a Pou? Señor ¿Qué le hizo a mi Pou? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Desapareció el señor? Señora, dígame ¿Qué le hizo a mi Pou? Señora No me ignore Señora Ay, me ignoraron los dos ¿A dónde se llevaron a mi Pou? A mí no sé qué está, güey Pero ¿por qué saca el Pou, güey? Pero ¿por qué lo saca, señor? Si el Pou quiere Me cerró la puerta en la cara, güey Pou Pou, vámonos, güey Vámonos Estas personas no nos merecen, Pou Tú eres una persona demasiado hermosa Vámonos, Pou Vámonos de aquí Pou, ¿dónde andas? Ya me metí a otra casa Ya me metí a otra casa Este joven no puede entrar Vamos a ayudarle, güey El joven este quiere chismear con nosotros Venga pa' acá, señor Venga pa' acá, señor Déjese cargar Venga, venga Vamos a chismear los tres Pou, vente pa' acá, güey Tú tampoco puedes Vente, Pou Ya metí a otra persona Vamos a chimear los tres Mira, ahí va este, mira Ya, ya le robó seguro, güey Velo, velo, velo Ya se va, güey No me digas que le robó Vamos a ver No, pobre señora, güey Le metí un ladrón en su casa A ver Ah, no Ahí está la caja fuerte Pero yo pensé que le había robado, güey Hola, señora ¿Cómo está? Señora, no quiere adoptarnos a mí y al Pou Señora Señora, ¿por qué apaga todas las luces? No veo nada Estoy ciego, Pou No veo Se fue la señora Qué feo Nos ignoró Pues Oye, Pou Menea tu chapa, güey Menea tu grasita, güey Ay, Pou Vienes con linterna integrada, güey Ay, Pou Tienes tantas facetas, güey A ver, Pou Menea tu chapa, güey Menea tu pancita, güey Tu grasita Si quieres que agarra Ah, ya dijo que sí Sobres Iba a decir que si querías que le robáramos a la señora Entonces Ya dijo Pou Que sí, güey Sobres Vámonos Vámonos Este de... Vamos a otra casa A ver, yo creo que para terminar estaría bastante bien una mansión, ¿no? Ya que es un espiando casas y eso es una casona, güey Pues dale, vamos para arriba, güey Está ahí arriba un güey Pero espérate, me voy a poner la bolsa por si tengo que salir corriendo Ya saben que mientras menos nos banees, mejor Mira, le está hablando a una tal Christy, güey Ay, Pállate para allá, güey Mira que no nos ve, güey Le está hablando a una tal Christy, güey La está buscando ¿Será tu WNB? Vine a enseñarte algo, le dice Vamos a chimear, güey Ya saben que a nosotros nos gusta el chismorreo, güey Vivida por el chisme, güey Vamos a seguirlo, a ver a dónde va El güey la anda buscando por los cuartos Pero yo creo que ya, mira, ya se fue para allá, güey Yo creo que aquí no hay nada, entonces Vamos a seguirlos, pero poco a poco, güey Aunque no sé, yo siento que ya me vio Pero como que no le importa, yo qué sé, güey Ah, mira, ahí está la tal Christy, güey Uy, está chida su ropa, ¿no? Muy emo, rockeros, punk Yo qué sé Amore mío, ay, güey 14 de febrero Ni un amore mío recibí Ningún mi amor, mi chaparrito, mi pelón Mi rana pelonceta, güey Nada, nada Hola, Sebas, no te miré al entrar Vamos a ver más de cerca, güey Güey, le dije Ay, güey Así me gustan Tóxicas, güey Ahora está reclamando que si anda con otra Que si es infiel, güey Oigan Y si me arriesgo a acercarme para A ver, me pueden banear Pero si no, le puedo ahí echar tierrito, güey Para molestar un rato, güey Le invento Que si yo la vi con otra y cosas así Vamos a darle, vamos a darle Eh, eh, eh Eh, hola, buenas, buenas, buenas ¿Cómo están? No, hombre, señora Si viera, güey Yo a este señor Pelos de lechuga O de cilantro A ese Yo lo vi con otra señora Créame, créame Yo ando chismeando todo el día Yo me entero de cosas Sí, 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 sí Este señor Andaba ahí con Con una Chaparrita Sí, 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 sí Por supuesto Y tú, infiel No tienes nada que decir Para defenderte La Paula Uy, a ver ¿Quién es Paula, eh? A ver, altote ¿Quién es Paula? Mentira Ajá Yo te vi con este par de hojones Velos Con estos ojitos pispiretos Sí Yo fui por el pan Pero el pan para otra Ay, no Qué mal todo ¿A qué pedo? Me leyó la mente la señora El pan para la otra Ya, güey No te excuses No te excuses No, no, güey No te excuses Ya no No tienes salida, güey No tienes salida Eres un infiel Sí, pues Sí te fui infiel Ya ves, ya lo aceptó Yo lo sabía, eh Desde lejos se le ve Lo infiel ¿Qué? Con la rana esta No, mentira Mentira Si yo ni conozco Al pelos de cilantro este No, no es cierto No le creas, güey Es mi amor No, está loco Está loco No le creas No, ¿cuál, güey? Oye, a ver Yo ni te conozco Pero ¿de qué estás hablando, güey? Además, mi único amor Se llama Billy Eilish No, mentira No, ya ¿Cuál, loco? ¿Cuál? Estás loco Estás loco Estás loco Yo no te conozco Nunca te he visto Yo es más, este Eh, yo creo que ya me voy a ir Porque eso se está volviendo raro Dile la verdad A mi ex No, güey Este, nos vamos viendo, chaval Nos vamos viendo Nos vemos en otra Señora Un gusto Un placer Yo paso a retirarme Y pues ahora sí que Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa No, espérate ¿Cómo que? No, güey Corre Corre, güey ¿Quién nos quiere valer Este, güey? Güey, que por Pura Sigue pura loca Y puro loco a mí, güey Esto no puede ser ¡Gracias por ver el video!